hola a todos amigos de youtube, me acabo de ocurrir un fail, no grabé cuando me salieron 3 cartas y no lo quiero hacer de nuevo, asi que vamos a ir en busca del pivot tambien me dio 5000 monedas por jugar 500 partidos pero me lamenta muchisimo que no se grabe cuando saque los 3 jugadores que fue basicamente suerte mejor a este que acabo de escoger a nivel 7 y eso basicamente y ahora estamos en busca del pivot un super raro robert covington y gary harrys muy bien robert covington y yo voy yo no lo voy a ver pero oh my god es que no me lo esperaba al inicio mas encima al inicio en el capitulo me sale una super raro y ahora si me falta el pivot y como ven ya esta saliendo gente con niveles super raro asi que hay que seguir enfrentandose a la gente normal a la gente que este raro no hay que saltarse un salón no hay que saltarse un salón dos jugadores al tiro ese con ese acá cuando salen dos jugadores siempre tienes que poner el mejor y al otro mejor y al otro mejor o si hay mucha diferencia entre uno y otro por ejemplo acá que había solamente un un nivel de diferencia tienes que poner a ese hay una mejor opción poner a tu mejor jugador con el poder jugador con los dos es lo mejor que tienes que hacer y después de lograr ganar otro como ya lo dicen por lo tanto no importa el resultado voy a ganar el partido igualmente esa es toda la mecánica del juego bueno básicamente es eso yo tengo que sacar jugadores que son muchos verdes tengo 400 victorias y 106 derrotas solo tengo 506 partidos jugados osea soy un completo asco básicamente falta un pivot y se termina el video no sale el pivot y se termina el video depender con comprender más contratos lo único que quiero es un pivot ¡Gracias! perfecto perfecto ahí salió un pivot de Michael Green también podemos terminar este cuadrado y casco este de acá eso pasa cuando ganan muchos partidos seguidos piensan que eres un bot me ha pasado muchas veces por eso lo digo Green, ¿dónde está Green? Post Green ya Michal ya Michal ya Michal Green muy bien terminado el podemos dejar el capítulo hasta acá fue muy bueno el capítulo donde nos salió Robert Covington donde mejoré a este pero ustedes no lo vieron estamos aquí antes de super rara así que creo que vamos a mejorar a este para que a ver si llegamos a la mitad de super rara vamos a mejorarlo con todos estos malos que tengo acá lo pincho dos básicamente y eso pum 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 Perfecto, veamos hasta donde lo dejamos Y si lo dejamos hasta la S Muy bien, vamos a dejar el capítulo hasta acá Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse Voy a subir más videos de estos Si quieren que la sube con mis jugadores Los mejores jugadores que tengo No me dicen en los comentarios Y yo haría una serie paralela a esta Y eso lo dejamos hasta acá Un gusto Si quieren jugar a otros juegos Me lo dicen, yo lo haré Y hasta mañana